Con el número uno en la portería, Raúl Arbañano. Número diez, el gran asto Pelé. Y con el once, Edu. En la delantera, a Mauri da Silva. Del avance del Santos, la expectación en el público cuando la lleva Pelé. Ahí está el rey Pelé. La toma el marolete, el marolete entrando al área, se frena. Da el pase en corto, la jugada, Boyo, falla. Falló Boyo cuando se había hecho... Lima la baja bien. Y da sobre Edu. Este Edu, dicen que será la próxima gran sensación del fútbol brasileño. Ahí está Edu. Mandando el centro, Pelé, la toca de cabeza. Y después el remate de Tonino por encima de la cabaña encomendada a Arbañanos. Tiene a la derecha, ahí está el Chato Sánchez. Recia la defensiva. Vino el rechace y aquí está Pelé. Ahí va Pelé. Trata como rebasado el minuto cinco cuando el balón sobre la media cancha es apenas rosado por Overdan. Hernández. Se va el marolete en la cinta en bondiola de prueba suerte. Hernández por encima de la cabaña de Gilmar. Por la entrada de la izquierda. Profundiza bien en su servicio sobre el marolete Hernández que dando la media vuelta manda el centro con la pierna derecha. Y ahí está el gol. Se tendió la defensa. Y el balón hacia adentro cuando Escalante buscaba el remate. Vamos a ver la repetición instantánea de la jugada. Vamos a ver la repetición instantánea de la jugada. Aquí está el servicio de Roca. El manolete Hernández. Mandando el centro. Y la propia defensa. Autogol de Overdan. Autogol de Overdan. Aquí está la acción en vivo ya. Marco Antonio rechaza. Alvarado controla el balón y el Santos claro le ha caído como un rejón de fuego ese autogol anotado por Overdan. Pelé la pone y aquí está el centro de Tomino. El balón se paseó angustiosamente frente a la cabaña de Orbañanos para que Roca con gran serenidad. Está dándose de lujo la defensiva plantista de combinar con gran dominio de balón. La rasola la pone para el Chato Sánchez que hace el fiebre. Recibe, aguanta el foul. Adelante la jugada. Manolete Hernández. Trataba de hacer contacto con Escalante. Y Overdan el del autogol rechazó para que recupere a Alvarado. Alvarado tranquilo da sobre Desachín. Las Escalante y Anidó en su propia meta. Buena combinación ahí. Ahí está Pelé. Duda entre colarse y dar para Edu y mejor la juega hacia atrás. Haciendo contacto con Joel. Joel le dicen ellos. Aquí está Tomino y la puso en las nubes. El balón ha sido puesto en circulación por el Atlante que está ganando 1 por 0 con autogol de Overdan. Sobre el minuto 7 con 30 segundos. Disputa con Desachín. Desachín le saca el balón. Se apoya en Roca. Roca para el Manolete que rápidamente combina con Alvarado. Jugada de talón. Muy bonita por Escalante. Llegó un paso tarde a la cita el Manolete Hernández cuando vino el rechazo sobre la media cancha. Le está cubriendo Pelé. Allá va el rey Pelé. Y Overdan, autor del autogol, ha sido el hombre que despejó. Retiene Pelé sobre la media cancha. Muy marcado Pelé. Pelé, falta. Bueno, Desachín le perdió un poquito el respeto porque aunque el Chato Sánchez se quedó cerca de él, el de la falta fue Desachín. Pelé la pone por la entreala de la izquierda. Mengal vio sobre Edu. Aquí está Edu, tratando de envolver a Marco Antonio en esa finta. Vamos a ver. No ha prosperado. No prosperó. Despeja la defensiva del Atlante. Despeja colgada, velozísima. Por la entreala de la izquierda, el servicio sobre Pelé. Pelé tratando de quebrar ahí en los linderos delante. Está formando la barrera, apresuradamente, para evitar algún madruguete. Se perfilaba Edu, pero ahora Edu sale de... ...cuadro y allá va el cañonazo. Desviado por la barrera y todavía hay peligro. El balón está dentro de la cancha. Lima fue el que se encargó de mandar el cañonazo. Plegado a su vez. Así como el santo se volcó sobre su meta, el Manolet Hernández combinando con Pollo. Pollo hizo el engaño perfecto sobre Averdán y después una barrera desesperada... ...de Carlos Alberto para ceder tiro de esquina. Tiro de esquina que cobrará... ...le daba el centro, Pollo saltaba, Gilmar controla de aire... ...y después ejecuta su ave despeque de mano sobre Lima. Tremendo cañonero Lima. Piloto 15 de acción, cuando Mengal dio da para el Lima. Ya está Lima por la entrehala de la izquierda. Mandó el primer cañonazo del juego, combinando con Pelé. Buen quiebre sobre el Chato Sánchez. Escondió el balón. Después la toca Tonino. Se mete Pelé en una jugada de antología. Atrasa para Edu cuando estaba muy marcado. Y Edu se había cerrado, pero la jugada la está premiando el público que sabe palarear el fútbol. Edu dispara. Marco Antonio corta. Se adorna, la juega hacia atrás. Peligroso. Pasa ahí muy comprometido. Alcanza a despejar, pues, con ciertos apuros, Larrazolo. Y el despeje fue sin precisión. Un cambio de juego ahora. Sobre la punta derecha para Mauri da Silva, que está mandando el balón bombeado al área. Venía Edu encarrerado, Marco Antonio. Por fracciones de segundo se empleó a fondo tanto Pelé como Tonino. Y en el centro, buscando a Pelé. Y qué desviada de Orbañanos. Y Roca todavía impidiendo que el balón saliera por la línea de meta. Qué reflejo de Orbañanos. A ver si es posible ver la repetición de esa jugada que todavía está aplaudiendo el público. Sigue el agobio del Santos, que está perdiendo uno por cero. Falta sobre Lima, cometida por Desachí. Vamos a ver quién se encarga ahora. Parece que será Pelé de poner el balón en circulación. Ahí está el cañonazo de Pelé. Rechaza la barrera. Insiste Pelé. La jala. Sobre Edu. Edu combina hacia atrás. Trata de hacer triangulación. Rechaza Desachí. Edu hace piernas hacia atrás y se apoya el Líder. Y el público aplaudiendo, deleitándose con el fútbol de calidad que nos están brindando estos dos grandes cuadros. El Atlante de México y el Santos del Brasil. Está jugando ese fútbol semilento. El Atlante vaya cañonazo del Chato Sánchez. Muy por encima de la cabaña de Guilmau. Mengal vio a Pelé. Pelé no pudo pasar. Está Desachí, se adorna de talón para Roca. Y Roca al Manoleta Hernández. Está jugando bien el Atlante. No, no está haciendo grandes derroches, pero está jugando con calma, con señorío. Y vean ustedes qué precisión, qué bonito pase para el Manoleta Hernández. Manolete llega al área. Manda a su centro. Alvarado no entendió la jugada. Se retrasó bien encarrerado el de atrás. Marco Antonio y la puso en órbita. Del Santos. Ejecutó un servicio. A media distancia por la entreada de la izquierda. Para que Mengalvio haga contacto con Pelé. Pelé, pues punteando el balón. Se mete Mengalvio. El balón se le alargó y salió finalmente por la línea de meta. Buscando a Pelé. Bien la arrasó, lo que se barre. La baja a Mauri da Silva. Da Silva para Pelé. Pelé de talón hacia atrás. Entendió y captó la jugada. De jugadas relampagueantes con malicia y calidad. A Mauri da Silva mandando el centro. El balón bombeado dentro del área. Cuando Tonino la juega hacia atrás. La combinación con Pelé. Pelé busca a Tonino. Una media tijera de desachí. Sacanedú. Y este edú. Par de quiebres magníficos. Y después controla bien la de Pelé. Que sí, aparentemente está a los 9.15. Alvarado se perfila. Ahí está colocando el golazo. Un gol de Alvarado. Qué forma de colocar el balón de Alvarado. Qué golazo. Qué golazo de Alvarado. Ahí está el aclante. Sí, señor. Paso lateral. Aquí está Edu. Llegando a los linderos del área. Trata de envolver en la finta. A Marco. Pasando un poquitín sobre Edu. Para buscar el centro de este. Manda el centro. Pelé de cabeza. Y Orbañanos. Nuevamente. Haciendo gala de reflejos. Qué porterazo es Orbañanos. Sí, señor. Dos remates fulgurantes de cabeza del rey Pelé. Y dos brillantes intervenciones de Orbañanos. Allá se va Boyo. Hay hombres que en las grandes ocasiones se crecen. Orbañanos es uno de ellos. Minuto 30. Está en la... La cambia. Aquí está Carlos Alberto incorporado al ataque. Cañarazo de Carlos Alberto desviado. Este Santos, que le metiera cuatro goles al Benfica, está perdiendo 2-0 frente al Atlante. Pelé en los linderos del área, pero Mauri decide picarse para dejarla en corto en el rey. En el rey sí que hace el servicio para Tonino. Corta la defensa. Disparo de Pelé. Y qué golazo de Pelé. Qué golazo de Pelé. Gol muy bien trabajado por el Santos y culminado por Pelé con la zurda. De Bridge habilitando a Desachí que combina con Poggio. Norberto hacia Alvarado. Se dispone Alvarado a mandar el centro desde esa distancia. Tiene muy buen toque de balón. Vamos a ver. Prueba suerte. De la triangulación. Está Carlos. Anda el centro. Orbañanos corta bien. Cuando tenía encima la presión de Amaury da Silva. Púas Escalante que bombea el balón para Hernández que la toca de cabeza. Entra en carrera del Púbaro. A Joel. A Pelé. El rey a Tonino. Tonino la toca para Pelé que le pone fuerza a su empí. Calvio a Tonino. Tonino hacia atrás. Apoyándose en Lima. Cuidado con ese cañón de Lima. Allá va el cañonazo. Qué gol de Lima. Qué gol de Lima. Golazo de Lima. Cuando la toca para que venga ese servicio de cabeza por Edu. Deja correr Tonino y allá se va Pelé. Y limpiamente le sacó el balón Medina a Pelé. Lima a Edu. Edu combinando en corto ahí con Pelé. A la televisión la figura de Bojo. Pelé. Alvarado a Desachí. Y el que bien se metió Marco. La defensa puntea. Ese es Carlos Alberto. Dominó la bola perfecto. Cuando la tolbió nada más. Por Dorval. Juega con el 17. Mengalvio salió entre Dorval. Ese es el rey. Pelé. Puntea sobre Tonino. Hacia atrás. A Edu. Tiro a gol. Situando a sus hombres en un tiro libre. Quince metros afuera del área. Perfila el tiro. Rebota la barrera. Dispara Lima. Rechaza la de Brasil para el tercer campeonato mundial. Se escurrió la bola. Desde atrás. Armando. Santos. El balón venía buscando Dorval. Pero la defensa vuelve a romper. Y aquí Desachí. Santos planteando bien. Cuando Tonino toma la bola. Hacia las afueras. Entra Joel. Treinta metros. Dispara. El palo. La defensa la arrasó. Lola toca. Y Edu la recoge aquí al extremo. La bola dio al palo. Un tiro lejos. Un tiro megatónico. Aquí está Libros. Qué cosa de verse. Rey del fútbol. Pelé. Y se escapa Tonino. Lo tapó Medina. Y Orbañanos anula por el lado izquierdo. En una gran tapada de Medina. El cuatro del Atlante. Muy derecho. Ahí está el hombre. Chato Sánchez-Garris. Está Norberto Boyo. La bola llega filtrada. Pelé avanzando. Media cancha. Pelé sigue con la bola. Hace un quiebre. Tratando de dejar atrás a la defensa. Pelé deja atrás a Desachí. Y despeja. Y entra apoyando perfecto. Chato Sánchez-Garris. Atrás. Buscando el cañón. El cañón. Tira. Desachí. Fuera del área. Escalante entra al regate. Sobre Overdart. Despeja a Joel. Los dos equipos viviendo una tensión dura. Y sabiendo que un gol puede ser todo. Medina y Dorval. La bola hacia afuera. Cubriendo bien. Buen bloqueo de... El pase de Desachí llega hasta las botas de Escalante. Filtrando el pase. Llega bien. Y tira Manolete. Bueno, ahí lo tienen. Salomón. Dorval. El tiro se quedó en la defensa. Otro más. Y palo. La línea de armadores al lado de Pelé. Se la deja al Rey. Rey intenta uno de sus jugadas clavándose. Tira de zurda. Por arriba. Valentín, Paulo. Pelé desarma. Paulo fue gran estrella de Boca. Lo deja atrás Pelé. Con el pase a Toninho. ¡Al palo otra vez! ¡Al palo! ¡Al palo! Y van tres de Santos. Bombea la bola. Cabecea la defensa. Sobalón al área. Cabecea la Rasolo. Pintas. Edson. Otra más. El Rey. El Rey cabecea. Sobre Toninho. ¡Gol! Extraordinario de Santos. Lo hizo todo Pelé. La anotó. Tonor offside. La repetición instantánea de este gol. Toninho. Combinando con Dorval. Otra vez. Que buen valor. Le regresó Dorval a Pelé. En esa jugada grande. Zurdazo desde lejos. Y Orbañanos otra vez. Lanzándose cuando viene el megatonazo desde fuera. Trascediendo tiros de esquina. A este que no se llama Salomón. Pero que sabe más que Salomón. A Pelé. Lima. Salomón. ¡Eh! Se pasó Toninho. Desde atrás venía cerrando la pinza. Mauri da Silva. Le echó hacia afuera. Mauri da Silva. ¿Qué dice? Cuando pronto se quita Manolet. Revoluciona por el entreal. La pisa la bola. Centra. Se la puso con telémetro a Lima. Lima al hueco. Como viene tira Salomón. Orbañanos de un día. Saca a Santos. El gran equipo paulista. Uno de los más caros del mundo. Solo Pelé se lleva de tajada. Más de 5 mil dólares por cada partido internacional. Toma ahora Salomón. Reparte a Edu. Pico del área. Edu atrás. Se le va la bola. Al sabio. Hasta Salomón falla. Y el Atlante la juega. Frío Barbosa hacia atrás. Con una serenidad inmensa. Dando hacia Edu. Y a la media cancha. Edu a Salomón. Y se acabó. Este es el final de un gran partido. Vean cómo persiguen a Pelé. Pelé vuela materialmente. Le piden firmas. Quieren retratarse con él. Gana los 100 metros. Y rebasa a Gilmar Pelé volando al vestidor.